A pesar que no estoy en tecnología, yo estoy en economía y mi profesión es analista institucional y psicoanalista, así que... Y me quedé... Hice varias marcas, algunos compañeros ya lo dijeron pero me voy a quedar en la hoja 4 donde habla de la incorporación masiva de tecnología de punta en la explotación agrícola Se responden los compañeros también porque lo primero que cuando yo leí esto dije bueno, entonces todo al agro, vamos todos con el agro y ellos también se responden a esto de formas de limitar la avaricia y la voracidad del agro que hoy mismo lo estamos padeciendo en relación a los dólares Pero quería plantear simplemente algunas preguntas no críticas pero sí preguntas que me parecería que el tema de las energías alternativas debería tener un poquito más de espacio porque es muy importante porque en los discursos de Cristina en general a lo que vamos a atender o a lo que tendemos es autogestionarnos no solamente como país sino como Latinoamérica y no depender tanto de los países... En realidad somos países emergentes no depender tanto de los países centrales El tema de la globalización en tecnología también me preocupa porque tienen todas las de ganar en el sentido de que están un poquito más adelantados que nosotros no solamente en formación sino en dinero esa es la verdad para investigación creo que vale hacerlo acá el compañero acaba de mencionar relaciones con otros países latinoamericanos específicamente con Brasil en relación a proyectos eso creo que hay que levantarlo y mucho el tema del Mercosur no solamente como comercio sino como apoyo tecnológico menos el Uruguay pobre que no tiene mucha tecnología pero fuera del Uruguay que en mi país los demás pueden aportar la relación con las divisas que entran y que salen en relación a la tecnología me parece que valdría quizás lo planteo yo no hablé con Guillermo no hablé con mi comisión pero tener una charla con la comisión de economía en relación al tema de divisas independientemente que la comisión está elaborando un documento y una última cosa por eso decirles que voy a ser muy breve ¿cómo se protege toda esta... pero yo acuerdo en la generalidad y acuerdo incluso con las puestas de límites porque si le damos un poco de poder a los agros o nos ocupamos de los agros o de los hileros o de los ojeros o de qué sé yo pues van a ir por más tal y como nosotros entonces digo ¿qué tiempo tenemos? ¿cómo podemos proteger que esto realmente se realice más allá del año que se nos aproxima? más allá de las elecciones ¿cómo podemos proteger legalmente desde todo punto de vista que esto continúe y que no se desbarranque o que no se corte con una elección que quizás no sea quizás yo no digo que lo sea así que quizás no sea tan todavía no se sabe pero que quizás no tenga proyectos tan claros en relación a la independencia de este país y al proyecto económico nuestro kirchnerista entonces esa es la pregunta que para mí me digamos me atraviesa en todo digamos pero que también tecnología debe ser protegida con leyes que digamos debe ser protegida la continuidad de esta postura porque si no en un año no se puede y esto tiende a largo plazo y me parece bien que tiende a largo plazo pero hay que pensar cómo se protege nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias